Y bueno, mira, en principio una sorpresa, y seguidamente una grata sorpresa, porque, más allá de cualquier cuestión política que pueda haber habido en el medio, que alguno piense sobre las cuestiones políticas en sí o lo que sucedió, yo creo que esto que se hace es un poco, como decíamos la otra vez, en honor a la memoria de cosas que no nos deben volver a pasar como pueblo. Y bueno, si hubo cinco de nuestros chicos en el pueblo que cayeron de esta manera, no está mal, desde mi punto de vista, que de pronto haya un reconocimiento a la familia, no solamente a los chicos de sufrimiento que han tenido esta familia, que todos conocemos, gente del pueblo que nunca ha estado fuera de una vida normal como han hecho, y bueno, que les tocó padecer estas cosas con la muerte o desaparición de sus hijos. Me parece que, bueno, es un reconocimiento a hijos de Huínca, ¿no? Más allá de que se compartan o no muchas cosas de lo político. Enrique, ¿te parece que fue una materia pendiente a lo largo de los años? O sea, que es la primera vez que se hace en Huínca Hernancó, pero hay en otros lugares, como en Bahía Blanca, en el caso de Pablo, y en Córdoba, en el caso de Alfredo, que sí recibieron ellos su homenaje, su recordatorio. Sí, yo no digo materias pendientes, es decir, cada comunidad, cada pueblo reacciona en el tiempo que corresponda. No todos reaccionan de la misma manera y no todos reaccionan en el mismo tiempo o toman conciencia de lo que nos pasó, independientemente de nuestros chicos, ¿no? Entonces, no creo que sea una materia pendiente. Es bárbaro que en un momento un grupo de gente haya decidido hacer esto y que Huínca, comunidad chica, donde el número, indudablemente, de afectados ha sido grande proporcionalmente, me parece que está bien. Por otro lado, lo de Bahía con Pablo es una cosa que va más allá de este tema de la memoria y homenajes que se han hecho y conmemoraciones, sino que además, y lo más importante, fue que hubo un juicio a 21 represores, un juicio como corresponde, con jueces, con fiscales, con defensores, donde de los 19 que quedaban hubo 14 cadenas perpetuas y otras a 18 años. O sea que, por lo menos tuvieron ellos la suerte de que la democracia los juzgó como hubiese correspondido a los chicos también. Entonces, lo de Bahía fue una cosa mucho más grande, ¿no? Así que es donde estamos mucho más involucrados, indudablemente. Enrique, usted tengo entendido que va a venir a Huínca Renancó el día domingo. ¿Qué recuerdos piensas que le puede llegar a traer esta situación?